Es Cochabamba Mi tierra hermosa Donde he nacido, donde he crecido mi valle florido Donde he nacido, donde he crecido mi valle florido También le canto a tu grandeza De tus campiñas y valles floridos de gran belleza De tus campiñas y valles floridos de gran belleza Las hermosas primaveras de tu viña y tus praderas En tus valles se retratan una que otra serenata En tus valles se retratan una que otra serenata De tus campiñas y valles floridos de gran belleza Esa segundita Música 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 ¿Qué es eso?